Bueno amigos, vamos con los maravillosos y fantásticos unos para uno Estamos en Diamante 1 División 3 Me gustaría... Oh, 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 oh Vale, me gustaría ganar partidos porque quiero subir a campeón Vale No, es uno para uno ganamos chicos, si es que estoy jugando bien Mira, 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 ¿dónde puede que le eche, chaval? Si es que estamos jugando bien chicos, lo que pasa es que en el torneo Pues no hemos tenido toda la suerte Uff Que necesitamos, también es verdad que nuestros compañeros Bueno, no, se lo han puesto un poco complicado, pero bueno 1-0 amigos 1 para 1 se gana 1 para 1, mire, mire, aquí viene otro Madre mía Dani, por favor Se mete propia, se mete... La ha liado, uh, que buena Nah, te mereces el gol amigos, no, no, te mereces el gol, te mereces el gol Me la ha liado, eh, me la ha liado Uy, 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 que la fallaba, eh Uy, que la fallaba Terminó el torneo, sí chicos, ya ha terminado Para los que esté llegando nuevo, nada, hemos ganado otro torneo más Otro torneo más ganado Y nada, lo de siempre, que lo gano tan rápido Tío Uy, no Lo gano tan rápido que ni os da tiempo a llegar a verlo Hemos ganado todos los partidos Han ido, han abandonado Han abandonado el partido todos Con los que nos hemos enfrentado Porque les hemos goleado y nada Otro torneo más ganado, chicos Has perdido, ¿verdad? ¿No, no? Hemos ganado el torneo Vamos a ganar el torneo Me cago en tu pa... Vale Vale, tranquilidad Este chaval controla, eh Y controla, pero hace cosas como muy raras, tío Me lo pone muy fácil a veces Mentira, mentira Gente, coña, ¿qué? ¿Cómo? Chavales, ya me estáis trolleando otra vez, tío Otra vez la gente trolleando Diciendo que he perdido el torneo A ver, también lo digo Estoy acostumbrado a que me trolleéis, chicos Estoy acostumbrado a que me trolleéis Eh, bro, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Soy bobo, soy bobo, soy bobo, soy bobo Soy bobo, tío Soy bobo, soy bobo No sé qué hago Me he quedado ahí en la banda Tomando el fresco, la verdad ¿Por qué otra cosa? Los ganó de verdad, créanle Hombre, menos mal que hay un suscriptor aquí Que dice la verdad, tío Madre mía Todo el mundo troleando diciendo que he perdido Después de lo que he pasado para ganar Madre mía Cuidado, cuidado Se vienen los lloros, eh Es que sabéis qué pasa Que ahí tienen un poco tiempo de reacción De verdad Lo ganó, lo ganaste Ahí va, ya al menos Habéis parado con la troleada Menos mal La verdad es que, bueno Ha sido una paliza increíble Le hemos reventado a todo el mundo Ha sido fácil, la verdad, el torneo ¡Oh! Se va nervioso ¡Y golazo! Ganó la final 6-0, efectivamente La final 6-0, chicos Y abandonó el equipo Cuando faltaba un minuto Para que acabara el partido Imagínate la paliza Que le hemos metido a todo el mundo, tío Si la final la hemos ganado 6-0 Espectacular ¿Pero qué estoy haciendo, tío? De verdad ¿Se jugar al Rocket League? Bueno, este tío No sé por qué no ha ido por la pelota Llega a ir y era gol Me quiere reventar ¡Vamos! Vale Vale, me va ganando de 1, eh Cuidado Cuidado con el colega, eh Vale, buena ¡Ay! Se la comió Me la subí la pelotita Que bien se me da subirme la pelota arriba Eso se me da bien El primer partido 17-0 Efectivamente, tío El primer partido 17-0, chicos Nada, los chavales estaban ahí Que no abandonaban el partido Pero 17 goles le cayeron, tío Cuidado, cuidado ¡Ay, amiguita! Es bueno Es que el chaval es bueno Pero hace cosas de verdad, como digo Rarotas, ¿vale? Vamos a pillar este turbo Me quiere reventar Lo sabía, tío Lo estaba viendo Cuidado, chavales Cuidado con el colegón Vale Vamos Nada, tío No tiro a portería, chico Me da vergüenza tirar a portería, tío Bueno Pues nada Pongo 5-4 para él O no Me quiere reventar Me quita el turbo No sé qué estoy haciendo Madre mía Lo que acaba de fallar Madre mía Lo que acaba de fallar El chavalito ¡Olé! Lo que acaba de fallar El chavalito, eh Ha fallado una Que vamos Vamos, no sé No sé cómo lo ha fallado Sinceramente Va, 5-4, chicos Ganamos esto, por Dios ¡Vamos! Tío, partido con 28 millones de goles Vale, tiramos aquí Me quiere quitar el turbo Mientras que se lleve la pelota Yo Vale, tenemos un problema Tenemos un problema Vale, no entra Y cogemos la contra ¡Vámonos! ¡Ay! Vale ¡No! Espectacular, eh Espectacular despeje De pacotilla, tío Vale, tranquilidad, amiguitos Vale, vale, vale Sale bien, sale bien, sale bien No sé ni lo que está haciendo De verdad Si lo que he perdido ahora mismo Bueno, de verdad Un minutito, amigos Un minuto, ocho segundos Para que termine esto 5-4 ¡Vamos! ¡Buenísimo! Cuidado, cuidado, cuidado No Vamos Vale, dejamos tranquilidad, amigo Ahora mismo ganamos nosotros por tiempo Vale Me he cagado, eh Es que de verdad De verdad No sé qué me pasa en el coche de Rocket League Te lo juro Creo que está Creo que el pobre está bugueado o algo 5-5, amigos 5-5, amigos Quien mal que gana, eh Me quita el turbo Creo que voy a tirar la play a la basura Creo que voy a tirar la play a la basura En breves momentos, eh Chicos Creo que voy a tirar la play a la basura, eh No, no Creo que voy a tirar la play a la basura Lo estoy diciendo muy en serio La play termina hoy en la basura Tengo 16 segundos para meter un gol Bueno, va Hijo de su Hijo de su madre Eh Ni No es Eh 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 Pues nada, chicos Ganamos los torneos Ganamos los partidos uno contra uno No parar de ganar, eh Madre mía Madre mía Eh Me voy a quitar la sudadera Porque me está entrando un poco de calor La verdad, ¿vale? Ahora vuelvo ¿Qué te pasa en Rocket, bro? No sé, bro No sé No sé qué me pasa, bro No sé qué me pasa Yo, de verdad Yo me siento jugando igual Pero la gente es De verdad, no sé Es Willyrex en 2012 En Call of Duty Que era invencible Era invencible Era en contra de Willyrex Y perder Venga, chavales No, a este le vamos a reventar A este le vamos a reventar De verdad te lo digo Madre mía Que encima ni me mete el gol Encima ni me mete el gol No tiene sentido nada Vale Este es el típico Que no sé qué estoy haciendo, chicos Es que no sé qué estoy haciendo Es que, de verdad Yo creo que las lagrimitas de pollo Que acabo de cenar Iban aliñadas Con cerveza Vino Ginebra No sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pasa en la cara? ¿Qué me pasa aquí, tío? ¿Qué me pasa aquí? ¿Acaso en vez de beber agua Con la cena Me he bebido un cubata, tío? Es que no lo entiendo No pasa nada, amigos De verdad No pasa nada No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Esto está que lagazo, primo Y esto simplemente Se hace así Se hace así Se hace así Espectacular Espectacular, eh Espectacular Como juega el chaval La verdad Vale, he chocado He chocado Bueno, le choco El chaval va a dos ruedas Y se vuelve a poner bien Cagada del chaval Cagada del chaval Y cagada mía también ¡Oh! No me lo puedo creer De verdad Bueno, de un lado A otro, bro Venga, que no te quiero meter Hijo, que lo único que quiero Es que te muevas un poco ¿Vale? Soy tu entrenador personal No quería decirte Pero ya lo sabes Soy tu entrenador personal Amigo, de verdad No quiero meterte gol Yo solamente quiero Que vayas de un ladito A otro y corras un poco ¿Vale? Venga, perfecto Se remonta, se remonta Partido súper remontable Amigos, de verdad Partido súper remontable Partido muy... Este es el típico partido Que noto que es remontable Va a ir a por ella Y hermanito, de verdad ¿Te lo pasas bien? Tratándome así, amigo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? No entra, tío De verdad Madre mía, de verdad Gracias, gracias, señor De verdad Gracias por dejarme meter este gol Porque si no ya es que me iba a dormir Te lo juro Vale, 2-1 2-1, chicos Va Vamos Vamos Vale, bien Esto es bueno, esto es bueno Aquí se le puede liar Aquí se le puede liar Madre mía, que si se le ha liado Madre mía, que si se le ha liado ¿Qué le ha pasado? Ha intentado Ha derrapado Ha ido marcha atrás Se ha quedado doblado Vamos, chicos 2-2 Os lo he dicho Este partido era muy remontable 2-2 Se va a enterar este chaval De... De quien manda en este campo De Rocket League Vale, atentos al golazo Desde lejos, eh Ah 3-2 en el marcador, amigos Lo hace de sencillo, chicos Dani cambia el título ya Y pon Hemos ganado el torneo Es verdad Tengo que cambiarlo Ahora lo pongo Ahora pongo Hemos ganado el torneo Claro que sí Porque si lo hemos ganado Obviamente tendré que poner Que lo hemos ganado Ojo ¿Se le lía? Madre mía, esa pelota ¿Cómo puede salir tan alta, loco? Vale Se la come, se la come No le da tiempo a rematarla Ojo Lo lloro, eh Vale Tranquilidad, amigos De verdad No se estresen Vamos 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 Me reviento Cuidado, chicos Que queda mucho tiempo Y alante nos pasó lo mismo Que íbamos ganando Cuidado, cuidado Vale Vale Pues la liaste Ojo La paro No pillo el turbo Soy bobo, soy bobo No sé qué estoy haciendo Se la lía, se la lía Chicos, hasta aquí el directo Adiós Buenas noches Buenas noches Chicos, chicos No hay ningún tipo de problema No hay ningún tipo de problema De verdad Le hemos remontado Ante a este chaval Vaya, tío No te va a creer ni tu hijo De verdad Es que no se lo cree ni él Nah, bro Vaya truncada Vaya Soy Soy Don Don truncón De verdad Soy Don truncón Es espectacular Es espectacular Este juego De verdad Al final lo desinstalo, tío De verdad ¿Qué pasa? Es que no sé, tío Nah, me voy a meter otro Es que me voy a meter otro Bueno, espectacular Los dos La pelota quieta En el suelo Sin moverse Y los dos pasando alrededor De la pelota Sin darle a la pelota O sea De verdad ¿Qué tipo de seres humanos Somos en este planeta, tío? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos seres humanos? ¿Somos, no sé? ¿Somos algas? Es que no lo entiendo Chicos, 5-4 para él No Bueno, nos vamos yendo de aquí, chicos Nos vamos yendo de aquí ya rápidamente Vale, mira No es que, mira Hoy ni voy a apagar la play Voy a ponerle, mira Entrar en modo Voy a poner la play en modo reposo Que repose un poquito Porque es que está un poquito Está loca de la cabeza Mi play está loca de la cabeza Yo no sé con qué gente Me está a mí metiendo Esta playstation 4 Pero vamos a ponerla Que repose un poco Reposa, ahí Reposa Tranquila Relájate ahí Reposa un poquito Ahí Ahí, reposa 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 Eso es Eso es Eso es, chico Vamos a dejarle ahí un poquito Que repose ¿Cómo vamos? Bien Bien, ¿no? Vale Ahí está Ahí, ahí, ahí Vale Ya has reposado lo suficiente Ya has reposado Ahí está